Gravemente herido se encuentra un hombre que cayó al vacío tras caer de un quinto piso de las torres de Nando Marín al sur de Valledupar. Según se conoció por el reporte de las autoridades policiales, el afectado se encontraba departiendo en compañía de su novio. Al parecer estaban consumiendo licor. Cuando el reloj marcaba casi las 11 de la noche se registró una fuerte discusión entre la pareja. Uno de los individuos se encerró en la habitación y su compañero sentimental al ver esto decidió ingresar al dormitorio por una ventana del domicilio. Pero el equilibrio le falló y cayó al vacío. Este individuo del cual se desconoce su identidad sufrió graves heridas en las extremidades y en la cabeza. Inmediatamente fue conducido a una clínica de la ciudad. Su estado de salud es crítico. Fuentes de intero crédito aseveraron que sufrió varias fracturas en su humanidad. En tiempos de confinamiento llega un día especial. El día de las madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos.